Si negaras mi presencia en tu vida Pasaría con abrazarte y comenzar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Desamor a mi No pretendo ser tu reino No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, tu y lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará Más de mil años Muchos más Ya no sé si llegó Sabor Más de mil años Pero ya tan como aquí De la boca llevas ya Sabor 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 Sinよう P卡 Sabor Gracias. Gracias.